Y aquí me voy a contar mucho, su ruleta viejo, con puro tibio de 83, ¡ah no más, play! Y aquí me voy a contar. Y aquí me voy a contar. Como no cantar canciones, se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones. Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones. Al hombre pa' ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones. Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones, la amistad se da de frente, no se anda por los rincones. Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho. Conduzco bien la carreta, no me quedo, voy derecho. Para mis amigos traigo un corazón en el pecho. Quiero que lo sepan todos, soy humilde de la esencia. Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia. Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia.